Normalmente la relación entre los hermanos puede tornarse amigable al ser el primer cómplice en tu vida, pero en muchas ocasiones sucede que la convivencia se puede tornar confrontativa. Esto dependerá mucho de las edades. En la siguiente nota le daremos algunos tips que le pueden resultar útiles para una mejor relación entre los hermanos. Ojalá que en mi casa esté encendida la TV. A veces a mis padres le compraban mejor a él y no a mí. Marvin es un joven universitario de 21 años y recuerda cuál ha sido el momento más confrontativo con sus dos hermanos. Con mi hermano, más que todo solo por juguete, para que él me quería quitarlo a mí y yo al revés, así, pero nada más, solamente eso. ¿Cómo hacían tus papás cuando los escuchaban a ustedes que estaban peleando o discutiendo? Pues castigarlos a los dos, más que todo. ¿De qué forma los castigaban? Pues no escondían los juguetes para que ninguno de los dos peleáramos por ellos. Asegura que la relación se ha mantenido estable y en óptimas condiciones con sus dos hermanos, algo que agradece a sus padres. Ellos jugaban con nosotros, nos enseñaron que nos estuviéramos grandes, nos teníamos que llevar bien, nos teníamos que pelear, que teníamos que mantener una buena relación entre hermanos. En algunas ocasiones las relaciones comienzan a tener altas y bajas entre los hermanos, cuando hay preferencias en uno u otro de los hijos o cuando se generan competencias entre sí. Eso que se llama sobreprotección le hace mucho daño a los niños y a las niñas más chiquitos. Sobreproteger con exceso de comida, con exceso de objetos, con exceso de todo, lo que va a hacer es que se sientan como, ay, yo me merezco todo o yo no puedo conseguirlo por mí mismo. Hay que crear un poquito de equidad y decir, si tu hermano te lo va a prestar media hora, tú a cambio, ¿qué vas a hacer por tu hermano? Hay normas y límites pensados para favorecer la convivencia familiar. Por ejemplo, no tomar los juguetes de un hermano sin su permiso o procurar ser un buen ejemplo a la hora de resolver situaciones conflictivas en el hogar. Casi siempre lo que están pidiendo es atención y que les dediquemos tiempo. Así que eso es lo que nosotros podemos darles. Favorecer el diálogo, no solo entre los hermanos, sino los propios padres con sus hijos, de modo que cuando se produzca alguna situación conflictiva entre ellos, puedan expresar, siempre con respeto, sus sentimientos y opiniones. Lo único que no tiene límite y no hace daño, y hay mucha gente que todavía lo cree, es el afecto. El afecto, la ternura, el tiempo, la comunicación, eso nunca les va a hacer daño. Eso de que mucho amor hace daño, no. Lo que hace mucho daño es alcahuatería, como dicen, y la sobreprotección y el darles cosas materiales. Fomentar la unidad familiar, buena convivencia entre hermanos, crear ambiente relajado de compañerismo y cooperación, evitar las comparaciones, destacar las buenas cualidades de cada uno y fomentar el trabajo en equipo. Los expertos recomiendan que cuando la situación esté fuera de control, les recuerden que tener hermanos es un privilegio, un regalo de la vida, porque no todos lo tienen. Mario Zelaya para Télidos. En la década de los años 20 del siglo pasado, varios estudios concluyeron que los hijos únicos eran como los demás, en términos de personalidad y un poco aventajados en términos de inteligencia. Posteriormente, se reveló que hijos únicos se beneficiaban de su asistencia en las guarderías al aprender de sus compañeros de clases, lo que el resto de niños aprendían con sus hermanos.